Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y bienvenidos sean una vez más a mi canal. Y bueno chicos, nada más quería saludarlos porque yo sé que ya es un largo tiempo que no subo videos. A ver, ¿qué dijiste? Como que llevas un tiempo sin subir videos, llevas que tres meses casi, bro. La neta, paleta, no sé si creerte, carnal. Sí, ya sé que he estado lejos por tres meses, tal vez cuatro meses. Pero no importa, porque este año, este año realmente, le vamos a dar duro contra el muro. Ok, ok, sinceramente voy a estar de cerca en tu canal, voy a verlo. A ver, si es cierto que estás subiendo esos videos que estás diciendo. No lo sé, como que aún, aún me dan, me cirgen, me cirgen. Yo no sé ni hablar, bro. Aún me surgen esas dudas, no sé. Ok, está bien que sigan mis pasos, no pasa nada. Además, no te preocupes porque esta semana voy a subir otro video. Para que veas que sí voy a seguir subiendo videos. Y gracias chicos por quedarse, si es que se quieren quedar. Y si no, pues no pasa nada, porque este año vamos a iniciar muy fuerte y se va a poner muy, muy, muy interesante. Let's go. Así es chicos, venga, este año se va a poner muy, muy intenso porque voy a empezar a hacer ahora sí videos todo el año. Ya no va a ser como el año pasado. Ahora me estoy dedicando completamente a YouTube. Es por así decirlo ahora, mi nuevo trabajo. Y es que antes lo hacía como hobby porque pues tenía la universidad, alguno que otro trabajo, etc. Pero no era como algo potente. Así que digas, a esto me tengo que dedicar el YouTube. Pero ahora que ya no tengo escuela, que ya ni siquiera voy al trabajo. Dije, ¿por qué no empezar a hacer videos de YouTube? Obviamente, claro que me fui dos, tres meses y voy a empezar de cero, por así decirlo. Pero bueno, al final del día tenía que empezar sí o sí. Porque además ya tengo chorros de suscriptores, 23 mil. Y dije, ¿por qué no hacerlo? Tenemos que hacerlo de nuevo. ¿De qué va a tratar el contenido del canal? Pues es muy básico, muy sencillo. Voy a hacer entrevistas, obviamente que voy a hacer entrevistas. También voy a hacer algún tipo de vlog, pero lo quiero hacer con estilo cinematográfico. Que es algo que a mí me encanta. El cine para mí es algo excelente, maravilloso. De hecho, yo quería estudiar cine. Así que creo que van a entender un poco por qué me gusta ese estilo. Lo van a notar mucho en los siguientes videos y se va a ver hermosamente perfecto. Es lo que quiero lograr para ustedes. Vlogs, entrevistas, algún tipo de video random, no lo sé. Esto se va a poner muy bueno, más que nada para que me conozcan a mí y para poder entretenerlos. Si quieren quedarse más en este canal, que la verdad se va a poner muy divertido, muy entretenido. Quédense, aquí estamos tranquilos, estamos contentos. Y creo que este año va a ser el año perfecto, el año bueno, en donde todos vamos a poder darle duro contra el muro. Macizo contra el piso y violento contra el pavimento, que es una frase muy, muy común de aquí del canal. Espero que les guste al menos la idea de lo que se quiere, de lo que se planea lograr este año. Tal vez nos vaya bien, tal vez nos vaya mal, no lo sé. Pero bueno, lo importante es iniciarlo con el pie derecho, el pie izquierdo, con el pie que quieras, no importa. Y darle duro para poder lograr las metas. Porque una de mis metas este año es... No la puedo decir, porque si la digo, no la quiero salar y no quiero regar. Así que chicos, espero que les haya gustado ese video, que se hayan divertido con la noticia de que Luis Vega va a regresar. Aunque ya regresó como 20 veces y ya estoy, no sé ni qué decir. Pero bueno chicos, espero que estén aquí en mi canal durante mucho tiempo. Y si no me conoces aún, quédate, porque se va a poner muy, muy, muy interesante. Ok, no voy a hacer ASMR, eso sí. Chao, hasta luego.